Hay que hacerle saber a la ciudadanía qué es lo que va a quedar. Arquitecta, se necesita lo que usted está mostrando, no sé si en verdad va a quedar. Punto número uno. Usted entrega el día primero. Por eso, así hablo. Así hablo. Usted se va el día primero. Sí, sí. Si es así, le voy a pedir que soy. Como usted. Es que no, no. Ya no te voy a permitir que esté hablando así. Yo hablo recién. Yo también hablo recién. Perfecto. Este es el audio de Claudia Baca, titular de la Secretaría de Obras Públicas, quien en una reunión extraordinaria, a puerta cerrada, intimidó a los vecinos de San Roque, quienes se han negado a aceptar el proyecto de remodelación del parque del barrio. Mientras más se va abriendo la posibilidad de escuchar, más va a ser un lugar del problema. Cuando una situación así ya no tiene vuelta para atrás, pues yo les decía que como Secretaría de Obras Públicas tengo toda la competencia para tomar decisiones. Y el día de hoy he tomado la decisión de fijar el domo del parque para hasta donde se pueda el mundo. Y es que la presunta obra millonaria no fue socializada con todos los líderes vecinales y ha acarreado una serie de diferencias entre la comunidad sanroqueña, la cual derivó en una riña durante la mañana de este 4 de septiembre. Las y los vecinos han reclamado a la dependencia la opacidad del proyecto, los cuales la ley indica deben ser avalados por la comunidad a través de mecanismos de participación ciudadana. Aquí no es que le gusta a cada quien, ¿no? No es así. Si no, nunca pudiéramos hacer nada. Ya hay anticipos dados y eso es afectar a la empresa. Entonces, la necesidad se mata ahí para que te pueda ver porque no te veo y el tema es directamente contigo. En el audio de más de 20 minutos se puede percibir la poca capacidad de diálogo de la titular de la dependencia estatal, quien admitió que la inversión para la obra era mayormente para el domo, que tendría una altura máxima de 12 metros. El punto más grande era justamente el domo, por otro lado, pero así como les platicaba, hay otro domo que ya se había solicitado para la escuela de arquitectura que es mi alma mater, ¿no? Y yo les había dicho que no, ¿no? Entonces, hay muchos lugares donde se puede ir a destinar ese recurso. Lo que hoy me he platicado primero era que podían venir para que platicáramos el tema, ¿no? Ya no hay más que platicar. Alerta Chiapas.